Mi Dios no está muerto, Él está vivo 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 Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi corazón, mi Dios no está muerto, Él está vivo, mi Dios no está muerto. Él está vivo, mi Dios no está muerto, Él está vivo, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi corazón. Y si en verdad eres salvo, testifica con tu vida, si en verdad eres salvo, testifica con tu vida, si en verdad eres salvo, Dios no está muerto. Si en verdad eres salvo, diga amén, si en verdad eres salvo, testifica con tu vida, si en verdad eres salvo, diga amén, hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo, alabaremos al Señor Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo, alabaremos al Señor Y no hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay Y no hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espadas, ni con ejércitos, más con su santo espíritu No es con espadas, ni con ejércitos, más con su santo espíritu Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Más con su santo espíritu Mi alma volará, mi alma volará Al sonar la trompeta, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al sonar la trompeta, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al sonar la trompeta, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al sonar la trompeta, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al sonar la trompeta, mi alma volará Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. mis pecados son borrados ya, Cristo está junto a mí, me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder, Cristo está junto a mí, me guarda con poder, Cristo me guarda con poder, Señor aumentame la fe, si aumentame la fe, oh mi Cristo tú lo puedes hacer, Señor aumentame la fe, si aumentame la fe, oh mi Cristo tú lo puedes hacer, Cristo está junto a mí, me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder, Cristo está junto a mí, me guarda con poder, Cristo me guarda con poder, Señor aumentame la fe, si aumentame la fe, oh mi Cristo tú lo puedes hacer, Señor aumentame la fe, si aumentame la fe, oh mi Cristo tú lo puedes hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.